Mi abuela duerme después de mucho trabajar, así que shhh, no la vamos a despertar porque si la despertamos, entonces yo ya no voy a poder contarles las historias de mi barrito de papeles. A mi me gusta mucho estar en la casa de la abuela, es una puesta llena de objetos raros como de otro mundo, y los muebles. Hola amigos de Auditorios GDL, en esta ocasión nos encontramos con Fausto Ramírez y Susana Romo de la obra Barquito de Papel, ¿cómo están? Bien, gracias. Hola, muy contentos de tenerlos aquí nuevamente visitándonos en otro trabajo de Aladeriva Teatro. Bueno, platíquenos de Barquito de Papel, ¿de qué nos habla esta obra? Barquito de Papel es una historia llena de historias, el motivo del barquito lo encontramos en... Primero, es un símbolo muy emblemático de nuestro grupo de Aladeriva Teatro, nuestro símbolo es un barquito de papel, pero a la vez lo encontramos en los recuerdos de la infancia, donde como dice la canción de Serrat, con un solo barquito podías viajar y disfrutar muchas historias y muchas aventuras y era prácticamente de la fragilidad de esta... este... 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 que es algo muy sencillo y que nos hacía navegar desde la infancia del récord. Retomamos esa idea a partir de una inquietud que tiene Susana Romo para tener un espectáculo en Aladeriva, como ustedes ya saben, Aladeriva tiene su grupo de repertorio que tiene varios espectáculos como Julieta para Niños, Años Queridos Cuco, Pipi y necesitábamos un espectáculo con el que podríamos itinerar con mayor sencillez y llegar a otros rincones, pero a la vez también manejar un discurso ante la preocupación de una infancia que está... pues viviendo la atmósfera mundial y nacional de lo que es la guerra, la violencia, o sea, de repente, es inevitable que ellos se den cuenta, o sea, se van dando cuenta, o al menos lo perciben y lo perciben desde la fantasía o la imaginación de un niño donde ven que de repente ya no sales tan tarde, ya cuídate con esto, y de repente somos un país que de repente está empezando a vivir encerrados en algunas ciudades, como en todo sitio, pero ¿cómo decirle eso a los niños? Y la mejor forma que tenemos en la deriva es, pues arropándonos con historias, ¿no? Como eran con las abuelas que de repente nos juntaban alrededor de, en la sala o en el huerto o en el jardín y nos ponían, se ponían a contarnos pequeñas historias que hacía que la tranquilidad viniera, ¿no? Yo, en lo personal, recuerdo cuando mi papá no venía porque estaban trabajando, todo eso mi mamá o mi abuela nos juntaba y era contar las historias que se hicieran así y nos olvidaron un poco. Esa, esa premisa fue, y luego, bueno, Susana se encuentra con un maravilloso cuento de Juan Carlos Quesada, que esa parte Susana la maneja mucho mejor. Sí, bueno, además yo, bueno, sumaría dos cosas, una, que es un homenaje a los abuelos, que es un homenaje a esos espacios, a esos rincones de la casa de la abuela donde uno podía jugar y jugar y jugar horas y donde los niños lo siguen haciendo, ¿no? Yo lo veo en mi familia, lo veo en la familia de los amigos, ¿no?, de los niños que van a la casa de sus abuelos y entonces inventan miles de juegos en un patio, en la cocina, en el baño. Eso por un lado y, bueno, el otro es ese que me encuentro con este cuento de Juan Carlos Quesada que se llama El espejo de Natasha hace como tres o cuatro años y yo desde que lo leí me encantó cómo es que Juan Carlos transforma la metáfora de una supuesta maldición a un ejercicio de la paz, ¿no?, de cómo es que es una metáfora de que si nos miramos a los ojos y nos conocemos más, estamos más cerca, la paz llegará. Entonces, fueron esas dos cosas, es un espectáculo lúdico, divertido, donde los niños la pasan bien, hay mucho clown, hay un acento fuerte en las cosas corporales, ¿no?, es un espectáculo en ese sentido, donde los niños y las familias la van a pasar muy bien. Oye, Susana, ¿tú cómo vives toda esta experiencia, tú como actriz, ya arriba del escenario? Cuéntanos. Fíjate que, bien padre, porque es mi tercer monólogo, el primero fue Derechos e Izquierdos, que era un trabajo sobre los derechos de los niños, luego Pipí, ¿no?, y ahora este barquito de papel, pues, ¿qué te digo?, que yo también la paso bien arriba, ¿no?, este, que me divierto mucho, me gusta mucho interactuar con los niños, es una energía que para mí es la energía más especial que puede existir en las artes escénicas. Yo sé que hay quienes les gusta más trabajar para adultos o para otro tipo de público, pero a mí la energía que recibo de los niños me parece mágica, entonces lo vivo muy bien, pero también, por otro lado, pues, exigiéndome todos los días de mi vida, este, seguir trabajando y seguir estudiando y seguir entrenándome para poder estar al nivel de los niños de esta ciudad. Oigan, y ustedes como grupo que hacen teatro constantemente, ¿en qué se fijan para escoger sus textos? Bueno, primero que sean pertinentes, que tengan que ver con lo que la sociedad en ese momento, nosotros como sociedad, como parte de la sociedad, queremos decir y escuchar, ¿no?, y luego la forma en que, como digamos, ¿no?, porque, este, precisamente el teatro la gente abreva porque decimos las cosas o intentamos decir las cosas pertinentes de una manera inusual, ¿no?, eso es lo que pensamos. También pensamos que sean textos provocadores para los niños y provocadores para los papás también, que inicien un diálogo a partir de que sean vistos en el cuerpo de los actores o de la actriz, en este caso, en la escena, donde no sea el final de un espectáculo. O sea, que decían, si te portas bien y si hay esto, todas esas cosas, entonces te voy a ir a ver tal espectáculo y ese día termina la relación con el teatro. No, nosotros pretendemos que ese día comience, no la relación con el teatro, que debe ser constante, sino comience una nueva relación entre las partes que vienen, o sea, los niños, los papás, 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 que la gente ya no se mira a los ojos, cualquier cosa, incluso, como hicieron el truquito de los globos, o como hicieron el truquito de las embujas, o sea, es en lo que nos obligamos, que tengan un discurso y que le hable a los niños. Si le habla a los niños, también les va a interesar a los papás. Si le habla a los papás, a veces no le interesa tanto a los niños, ¿no? Sí, hacer un teatro para niños es para niños, ¿no? Porque de pronto hay algunos trabajos donde el teatro es, aunque se dice para niños, es un teatro más para los adultos, para los papás, ¿no? Y creemos que cuando uno trabaja para los niños, trabaja para todos, o sea, es eso que le dice Fausto, ¿no? O sea, si le interesa a los niños, le interesará a los papás, pero partiendo de esa premisa, ¿no? De que sea un trabajo para ellos, que hable de cosas que a ellos les interesan y que ellos están viviendo, porque era como la necesidad de romper con este esquema del teatro para niños, donde solamente hubiera un dictador moral que les dijera cómo se comportan, qué tienen que hacer, tienen una cosa como muy de enseñanza escolar, ¿no? Este, de lávense los dientes, o el otro lado, el de las princesas, el de las historias clásicas, que no es que no puedan existir, o sea, tenemos que coexistir con ese tipo de teatro para niños, pero tiene que haber otras opciones donde los niños puedan, entonces, disfrutar también de otro tipo de teatro que esté hecho para ellos y donde puedan, además, tener un viaje a todos los niveles, porque para nosotros es muy importante no solamente contar la historia, sino cómo la contamos, o sea, la música que ponemos, los elementos que decidimos visualmente que estén, corporalmente que vamos a hacer, no todo el tiempo estamos como intentando renovar nuestro lenguaje para hacerlo atractivo para los niños y poderles hablar de cualquier cosa. Entonces, también cómo lo recibimos, cómo lo recibimos, es importante, el teatro para niños debe ser una fiesta de los niños. Bueno, pues muchas gracias por esta pequeña entrevista para Auditorios GDL y les deseamos mucho éxito durante todas sus funciones. No, muchas gracias a ustedes, de verdad son un apoyo enorme y hemos construido entre todos que la gente asista al teatro para niños, porque como lo vieron, o sea, es cada vez mayor el público que nos acompaña y eso tiene que ver con un esfuerzo de todos, así que muchas gracias. Gracias. Ana, gracias. Gracias. El pueblo entero dejó de dormir, todos caminaban por las calles buscando la solución, pero una noche fueron testigos como las manos de una mujer eran las únicas que lograban calmar aquel llamado. Mi abuela fue de los primeros en enterarse que aquella mujer era su hija, o sea, mi mamá. Ella era la única que lograba con su cariño. Todos caminaban. Again, mi abuela fue de los primeros en enterarse de la energía bl